Estamos sentados, estamos mal de tiempo vamos a quedar nuestros puntitos, pase ¿Ves a ir para allá? ¿Rale? ¿Para qué puedo ocupar? ¡Ay, un segundo, eh! ¡Papá, y Soco! Por favor, pase por la mesa de donde. ¿Sí, señor? ¡Soy! Vamos a terminar la jornada de hoy, súper interesante, como siempre cada vez que vienen estos cracks de la seguridad y lo vamos a acabar con la mesa redonda. La idea un poco es que como hemos ido un poquito rápido de la charla y quizás, bueno, quizás no sé uno, nos hemos quedado con la gana de preguntar muchísimas cosas, pues un poco aprovechar esta mesa para hacerle todas las preguntas que se han quedado ahí en el cinteto. Y también la idea de esta mesa era que aprovechando que tenemos una variedad de profesionales en el sentido de cada uno que ha tenido una o está teniendo una experiencia un poco y bien común. Somos por la seguridad, pero tenemos dos compañeros que acaban de salir, que acaban de incorporarse al mundo laboral. Tenemos un subcampeón de seguridad. Tenemos a un gran experto como Miguel Ángel y un gran experto como Medus, pero que también se dedica a la educación, que es profesor del centro de estudiante. Tenemos un ingeniero analista y tenemos un ingeniero analista, entonces aprovechando que tenemos toda esta variedad, este abanico, pues podamos preguntarle y que nos cuente un poquito cuál ha sido su formación, tanto a nivel oficial, como certificación y demás, que le parece interesante y que ha podido obtener, como también su autoformación. Y que nos pueden recomendar para todos aquellos que estén un poquito más interesados en seguridad o incluso si pensáis dedicados en un futuro a este campo. Así que nada, le digo la palabra a él. Yo te he picado de la chata, ¿eh? Han dicho que el mayor de la mesa es que empieza a hablar. O sea que, píganas, si hay una palabra, píganas. Yo hubiera quedado a mano, en el mayor. Hace poventa años. No, 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 no. Bueno, no pasa nada en ese sentido que sea un poco repetitivo, ¿no? Porque mi charla ha ido, justo, ha ido en torno a todo eso, ¿no? El tema de, pero bueno, he intentado hablar un poco más de mi experiencia personal. Yo me quedo a crear, yo soy ingeniero. Yo sí, ahora estoy cursando el Estado de Ingeniería, a través de la UOC, de la Universidad de Cataluña. Pero yo soy, o sea, en aquel entonces era FP2, era un tema de los ciclos y todo me ha cambiado. Porque yo, mi titulación oficial es, técnico especialista en sistema de gestión. O sea, es lo que yo me saqué laboral en el Gran Capitán en el 96, ¿vale? A partir de entonces, básicamente, ha sido todo formación privada, de forma autodidacta también. Lo único así más oficial son las certificaciones que he ido obteniendo. Tanto la de CEH, que habéis visto en las charlas, como la última, que es la de CISA, que es una certificación de auditores y sistemas de información. Y, bueno, me quiero todavía más, quiero darles también la palabra al resto de compañeros y que opinen un poco lo que ha comentado en cuanto a su formación y su propia experiencia. Bueno, yo quiero decir que llegué aquí al curso de bachiller, sin tener ni idea, un poco por casualidad, le guste el nombre del ciclo, y digo, hostia, ¿qué suena esto? Administración en sistemas informáticos. Y aquí estoy, y yo, oye, no sabía ni lo que era Windows, ni lo que era Linux. Yo abrí la primera vez que la consola de Windows, te decía, hostia, qué pasada, ¿no? ¿Cómo era esto? Y la... se me abría su logo y yo he acabado el cuadro directamente. Entonces, está aquí en el ciclo, yo voy a la consulita de Windows y ya he acabado el cuadro. O sea, le traigo un vídeo. Y digo, oye, yo ya me asustaba. Y la verdad es que, oye, aprendiendo mucho, mucha paciencia, mucho esfuerzo, constancia. Y con los cursos de bachiller éticos, la verdad es que se coge una buena base de seguridad. Si me interesa mucho el tema de seguridad, bueno, que no sea mucho, un poquito de internet. Yo, la verdad, me he reponido muchísimo el tema de web, que está muy bien. Y no sé, ¿qué más contaba? Si tenéis alguna pregunta o alguna duda. Bueno, a nivel de titulación y formación, os cuento la experiencia. Yo hice la cátedra aquí en Córdoba, de Ingeniería. No me veía preparado. Soy compañero tanto de Rafa como Jaime. Cuando terminé la carrera, yo sentía una consejera que yo no me sentía preparado para ponerme a trabajar. ¿Vale? Decidirme hacer la carrera, el cuarto y quinto de carrera, la parte de Ingeniería Superior de Granada. Estudié, saqué mi curso y también me lo pasé bien, ¿no? Es siempre el sinónimo de Granada, fiesta, fiesta, hubo de todo. A los mil dos años me saqué el cuarto y el quinto con mi proyecto de catedral. Y bueno, cuando terminé aquí, sentía todavía aún más que no estaba preparado para trabajar, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar aquí desarrollando, tanto Visual Basic como .NET. Estuve un año en la empresa privada, mañana y tarde programando, picando código. Era mi leurista, 999 euros era lo que tenía en el sueldo. Y yo veía que echaba muchísimas horas y que creo que me iba a quedar estancado. Por casualidad, digámoslo así, por pesadad, porque mi padre también es profesor de formación profesional, me presenté a la oposición. Y aquí estoy, 10 años más tarde. 10, 11 años más tarde estoy aquí. ¿Qué es lo que me gusta a mí de esta profesión? Pues trato con los alumnos, ¿vale? No os voy a engañar, no voy a decir que lo que os doy en clase me entusiasma, porque veis todos los años el direccionamiento IP o ver mis cosas. O sea, todos los años lo mismo y alumnos se ríen porque ya vamos haciendo ejercicio de direccionamiento IP y no sé cuánto tiempo. A mí lo que me llena es la relación año tras año con los diferentes alumnos y ver cómo vais aprendiendo, que eso es lo que realmente llena. A parte de tener la suerte de tener una asignatura de seguridad que antiguamente yo cuando hice la carrera no existía. Cuando empecé yo en la educación a nivel profesional como profesor tampoco existía. El módulo de seguridad lleva bastante poco tiempo. Entonces era un incentivo más para decir, oye, pues esta asignatura mola, ¿no? Evidentemente cuando nos repartimos entre los profesores las asignaturas hay una que tiene ya nombre puesto que es la de seguridad en este caso. Llegado a ese punto, yo creo que me estancé unos años a nivel de formación, yo estaba en un centro en Bujarance, estuve allí de EFE Estudios y oía que sentía necesidad de seguir formándome en otros temas. A mí me gustaba muchísimo, aunque os parezca mentira, lo que era Administración de Sistema a nivel de Cuidado 2003. Yo me gasté, recuerdo, además que me lo vieron en el alma, 7000 pesetas en comprado un libro de Administración de mundo 2003, así de acuerdo, la gente en pesetas me lo vieron, porque las palestas de los 90 desde aquí. Cuando la gente iba a la playa y se ponía a leer sus libros, ahí aparecía el friki y tú con un libro de Administración de Sistema de mundo 2003, así de acuerdo, y lo que no le iba a dar todavía, cuando le he hecho alguno. ¿Vale? Empieza a buscar información, a buscar manuales, te los imprimes, ya empieza a gustarte un poquito más la seguridad, manuales, hacking éticos, ves por ahí, eso que es, hackear cuentas. Todos creo que empezamos, desde mi punto de vista, con el tema del aire, crack, ¿no? Crackear las luces del vecino y distribución, empiezan a escuchar, que es el dato, empezaron a tocar internet gratis. Bueno, a partir de ahí empieza, 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 hasta que te das cuenta que te tiras hasta las 3 de la mañana, pues buscando cosas por internet y aprendiendo. Y lo haces por devoción, porque te gusta, ¿vale? Llegado hace 3 o 4 años, como he dicho antes, conozco en una charla de la Universidad a Miguel Ángel, por dentro del Twitter, como yo tampoco hablo, Manu me gana, pero yo tampoco hablo. Empezamos, empezamos a tener una relación formal y seria, y por aquel entonces, estaba aquí desde Hakanville iniciándose, ¿no? Me invitó a dar una charla al segundo Hakanville, que se hacía aquí en Córdoba, y bueno, y el resto de la historia creo que ya la conocéis. Ha sido, todos los años decimos lo mismo, con la misma historia de, voy a parar un poquito el carro y este año no voy a dar ninguna charla. Este año hemos estado ya un punto, con los, con mis chavales dando charlas, y bueno, a través del territorio nacional, y todo. Aún así, cada vez que aprendo más cosas, me di cuenta de que sé menos. Me inscribí también en un máster de ciberseguridad, terminé el máster, estoy haciendo la segunda especialidad del máster. Todos los cursos que puedo ir por internet, que después os puedo pasar un montón de direcciones, no solo los de Hakanvén, que ya me lo he hecho, como dice Lucía, se aprenden muchísimo, ¿vale? Y son de mucha calidad, sino que hay otros cursos a través de internet, tanto gratuitos como de pago, que os van a dar formación de calidad, ¿vale? Eso no quiere decir que el hecho de la titulitis, que a lo mejor muchas veces se pide a la hora de hacer trabajo, de conseguir trabajo, sea necesario. Ahí tenéis a Miguel Ángel, ¿vale? Sin necesidad de tener un título de ingeniero, que ahora se lo está secando, y estar donde está, ¿vale? Entonces, lo más importante que tenéis que hacer, saber hacia dónde queréis llevar vuestro camino, y que sea, dentro de lo que es la informática, si es este mundo, que sea hacia algo que os guste. ¿Que decidís ser desarrolladores? Pues bueno, vais a estar 24 horas con el desarrollo en la cabeza. ¿Que decidís tema de seguridad? Tema de seguridad. Sobre todo, poned la ilusión. Si estáis sentados hoy aquí, y la informática no os importa un pimiento, buscad aquello que os guste, ¿vale? Dejo la pasada ya a mis compañeros, porque yo, como ven, me probé bastante, y ahora después, si tenéis alguna miedunquilla, pues la resolvéis. Bueno, yo ya os comentaba antes, yo hice ingeniería de telecomunicación ahí en Sevilla, y estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, la titulitis, ¿vale? Tú terminas ingeniería y no estás preparado, no estás preparado para ejercer bien ningún trabajo laboral, o sea, la ingeniería lo que te terminan enseñando es una filosofía y es a resolver el problema. Durante tu vida laboral, ya sea el doctor de mi empresa, sea la empresa de otra persona, deberás resolver el problema y a lo que te van a enseñar una ingeniería. Al haberme preparado, máster de seguridad, porque en tercero de carrera tuve una asignatura que fue de seguridad de mi formación. Me lo impartí a un profesionario de allí en Sevilla, vi que tenía mucha salida, me gustaba, tenía curiosidad, y decidí una maternidad de tener un máster. ¿Termina el máster? ¿Te sientes preparado? Pues saben mucho más, conocen mucha más gente, pero al igual que ha dicho Antonio Miguel Ángel, lo que tiene que llamar la atención es la curiosidad. La seguridad yo la defino como curiosidad, curiosidad dice que da hasta todas las 3 de la mañana, si no te queda hasta las 3 de la mañana, no es por gusto. Es porque de verdad tiene un gusenillo dentro que dice, es que no me puedo afogar hasta que yo no saque esto. Puede que tengáis eso con seguridad, puede que lo tengáis con desarrollo, con sistema o con la cocción, pero mi consejo es, no llevo mucho en el mercado, en el mundo laboral, pero si te gusta lo que de verdad haces, no vas a trabajar mucho tiempo bien. Así que yo os aconsejo eso, que de verdad hagas lo que realmente os gusta y tiréis por ahí. Y dejo a mano. Ser el penúltimo tiene que todo, se ve el penúltimo, lo que tiene que casi. He explicado todo, en mi caso yo venía de otro mundo laboral, venía de la armada y en todo trabajo, de igual lo que sea, si tú le echas ganas, al final sale. Yo estoy en acrucijado de que no sé si tiene ingeniería o seguir haciendo certificaciones. Lo que en ese momento decida que es lo que quiero, es lo que voy a hacer. Pero ya la mayoría que habéis visto aquí, que he dado charlas y he dado, me gusta hablar, tengo un problema. Bueno, sabéis que hagáis lo que hagáis, darle todas las ganas. Lo que hemos hecho nosotros antes, salió porque intentamos hacerlo echando horas. No perdáis el tiempo y el sentido. Y aquí en Córdoba tenéis oportunidades mil. Yo conocí en Hack and Beep, poniendo sillas en costeras, a Miguel Ángel, a Edu. Jaime me dio la oportunidad, todavía no sé por qué, bendita moto, de irme a la jornada de ciberseguridad y en 48 horas prepararlo. Y tengo todavía la camiseta firmada, de Trinity, usa N más amarilla, firmada por los dos cracks que tenéis aquí. Y no la he traído porque me iba a poner a llorar como un niño. Con todo lo grande que soy, se me pongo, soy muy tierno. Y ellos me dieron la oportunidad, todos me han dado la oportunidad y te vas a encontrar siempre, cuando vayas a estos eventos, gente que sabe muchísimo más. Pero vas a descubrir que esas personas están encantadas y deseando de compartir los conocimientos. Y te dan un poco, pero luego el trabajo de aumentar esos conocimientos de vuestro. Todos los profesores aquí intentan en dos años centraros, con nuestra asignatura, daros un poquito. Pero vosotros, en lugar de las tardes echar al loro, ver el sálvame, o ve que tú vas a ver lo que veáis en vuestra intimidad de la noche, echarle horas que al final tiene su fruto. Si no lo intentáis, a casa no van a venir a ofrecer el trabajo. Tenéis vosotros que demostrar que valéis. Los hackers randlers tienen curro seguro, pero las horas que tienen detrás, con aquí el profesor dándoles, apretándoles, un día tenemos que charlar y me tenéis contar historias para que yo las diga en la siguiente formación. Ya está, si no me lío. Bueno, antes de que hable, soy mi alumno, comentar una cosa sobre el equipo, precisamente. Cualquiera de los que estáis aquí, podéis ser un hacker randler. El nombre, realmente, lo elegí los gallos. Me ha costado sangre, sudad y lágrimas, quitarnos el sámenito, pero bueno, a nosotros nos da igual. Bueno, simplemente, lo único que necesitáis es tener, pues eso, ganas por resolver algo, ¿vale? Bueno, ahora que os cuente Rafa la experiencia, que os cuente cómo ha llegado el ciclo, que os cuente también lo que hace, lo que no hace, si trabaja, si no trabaja, la edad que tiene, cuándo empezó con esto de la seguridad, porque creo que os podéis reflejar mucho en él, ¿vale? Le he puesto ya las preguntas para que me las contente, porque si no, va, yo me llamo Rafa y ya está. Si te ha hecho la pieza y me lo amaría, es para no meterle presión. Bueno, venga, os dejo con el capitán de la mano. Yo estoy estudiando actualmente el ciclo de Sistema Mica Informática y Rata en el IEF Indiana y empecé en el tema del hacking hace dos años, por ahí, el tema del Wi-Fi, un, dos, tres, no, puedo decirlo, el uso, y lo típico de sacar la clave del vecino y demás. Y ahora, dos años, la primera SHS que se hizo en el Instituto Fidiano, ahí fue cuando realmente me enganché en el tema del hacking. Actualmente estoy trabajando en una empresa de desarrollo, que estaba estudiando anteriormente, Rafa, ¿no? ¿Anda bien? Pues estaba estudiando el video de este... El CP básico, ¿sí? ¿Sigue gustando? Sí. Cuando me seguí primero, vi que eso no era lo mío, que necesitaba más, me metía al lado medio. Y el año que viene, pues, simplemente estoy por aquí estudiándole su paridad. Bueno, pues, cuento yo más cosas porque es un poquito cortado, pero lo que tiene de inteligente es así de cortado. Ahora, con la cuenta de la experiencia. Cuando fuimos a lo que es la jornada de INCIBE, precisamente él fue el que le dijo, oye, Edu, este año hay jornada de ciberseguridad para centros. Nos apuntamos y él estaba súper impresionado. Y le dijo, mira, cuando sea la fecha y haya que echar la solicitud, nos lo comentan, me lo comentan y, bueno, eso te encargas tú. Edu, vamos a echar esto. Vale. Vemos las bases, alumnado hasta 18 años. Eso, lo estaba comentando antes con Jaime, es bastante difícil. Encontrar a gente con conocimiento o algo de conocimiento del tema de seguridad con 18 años o menos es bastante complicado. Bueno, cuando realmente nos decidimos a participar te dan una fase previa, te dan una semana próximamente, una semana o diez días para que empiecen a resolver los retos, te ponen una plataforma y te ponen una serie de retos. Esos retos, cualquier persona con X nociones de informática puede sacarlo. Todo el mundo puede hacer con el botón derecho ver el código fuente y ver el código fuente de una página de HTML y encontrar ahí el resultado que resuelve el retos. Entonces, a ellos lo que les llevaba era la incertidumbre. Dentro de los 217 centros que se presentaron, yo dije de primera hora, yo no quiero echar una mano porque si después vamos allí, tenemos el problema de que os peguéis van a caso. Yo os puedo echar un tablet, les da la idea y demás, pero os lo tenéis que currar vosotros. Realmente, los Hacker Randes son todo el grupo porque para hacer esa fase previa hay muchísima gente que estuvo ahí ayudando. Una vez que nos damos cuenta de que acabamos sexto en la fase clasificatoria y porque aquí me vio Rafa Soto, el lunes por la mañana, porque la plataforma estaba de lunes a la nueve de la mañana hasta viernes. Resulta que el fin de semana se tiraron resolviendo retos y teníamos ya bastantes retos resueltos. El que antes meta las claves de esos retos, pues tiene más puntos. Aquí el señorito a la nueve de la mañana, que es que tenía las credenciales, yo por aquí entonces, estaba de viaje, se quedó durmiendo. Llegaron las dos y pico de la mañana y veo que vamos, me parece que no estábamos ni en el top 10, que podíamos vernos puestos en el top 1. Digo, ya te pasa, y su ojo donde está, dice, no sé, no contesta, digo, este salió de durmiendo. Se quedó durmiendo, cuando metió las claves nos pusimos quinto o por ahí, ¿vale? Que ya después sí era bastante... nos podíamos haber puesto primero, pero ahora aquí en niño tenía que darles que darles. Total, que resolviendo esos retos ya empezó un poquillo la presión de decir, oye, que estamos en el top 10, que estoy manteniendo. Le dejaba sus bolillas de clase, que estaban el resto de compañeros haciendo seguridad y ayudando a resolver esos retos, hasta que al final sacaron casi todo, ¿vale? Que de hecho lo he esforzado, que las próximas jornadas de SHS os expliquen cómo lo resolvieron. Llega el momento y decidimos irnos a lo que es INCIBE, ¿vale? Problema, que no te pagan nada. Lo digo para los compañeros, a los profesores, que lo sepáis, no te pagan nada. O sea que el viaje a León, de todas las personas que llaman, fueron mil y pico euros que decidió el departamento, gracias a los compañeros que tengo, pues dijeron, se paga todo el departamento. Y allá que nos decidimos a operarnos el viaje a León, sin saber lo que íbamos a traer. Sabíamos que del primero al quinto se llevaba algo de premio. Y del quinto para abajo nos veníamos con menos mil euros en el bolsillo. O sea, eso era así, la presión, no había presión en el mundo. Una vez que llegamos allí, pues bueno, ahora que os cuente Rafa cómo fue el día a día, cómo fueron los retos, y lo que sí os animo a que por lo menos la fase previa lo intentéis. Porque hay muchísimas cosas que no hace falta saber nada de hack. Simplemente tener conocimiento de informática. Ahora que os cuente él, y si queréis cambiamos a otro tema de preguntas ya, de rueda de preguntas, que os cuente él cómo fue allí la fase final, o cómo se organiza, y los retos que si les parecieron complicados. Lo más importante, lo he dicho antes, el trabajo en un grupo. O sea, no vale que aquellas personas sean buenas. Al final lo que hizo que quedara un segundo, fue que trabajaron en grupo. Y entre todos, se ayudaron. Es más, iba viendo desde fuera cómo uno conseguía algún reto, cómo tenía cada uno su portátil, bueno, te daba unas portátiles, para que no te viera las credenciales, todo el resto de personas que estaban fuera. Se ponían así súper nerviosos, se juntaban a la energía, pum, se levantaban, se ponían a otro lado, portátil y arriba. En definitiva, hubo comunicación entre ellos, y yo creo que eso fue lo que realmente le hizo que llegaran hasta donde llegaran. Y ahora no me duele más solo encuentro algo chiquito. Bueno, pues allí la experiencia que vivimos fue muy buena. Muchos nerviosos, porque hay mucha gente mirando. Ahora. Bueno, pues empezamos con dificultad, porque la clave que nos dieron había una mayúscula en vez de una L, por lo que sí, entonces perdimos como diez minutos hasta que pudimos entrar. Imaginaros que se sientan allí todos los institutos con mucha expectación. Teníamos que estar un metro, un mateo. A menos de un metro no nos podíamos acercar. Solamente los profesores podíamos dar algo, ¿vale? Allí había, en fin, muchos institutos que veían siete o ocho personas, siete o ocho alumnos. Nosotros llevábamos solamente cinco, el que menos alumnos llevábamos. Y bueno, al principio te daban unas credenciales para entrar a un portal web. Y ellos se tiraron diez minutos para meter las credenciales. ¿Vale? Y ya a partir de ahí empezaron el problema. Yo lo veía, digo, tranquilo. Cinco horas tenía para resolver los reatos. Eh, Red Bull por allí, ¿cómo se llama? Unas hominolas que hay de chicle. ¿Cómo? Las quites. Las quites esos, yo le he cogido manía ya. No comieron, que las cinco horas no comieron a la pena. Nada más que el café de acá de la gafana se cogió un fueh sin pelargo. La gente echando las fotos. Imaginaros lo de televisión española, todo ahí con las cámaras, tomando el telólogo. Y mis alumnos dando el canto allí, por lo alto. Uno comió eso un fueh a mordisco. Y esto no puede ser. ¿Vale? O sea, algunos no habían salido de Córdoba nunca. Nunca, nunca. Ni habían ido ni mucho menos a un hotel. Os podéis imaginar el gestal que dieron en muchos aspectos. Nada más que montarse en el tren, llegar allí de no sé cuánto. Le dieron a cada uno su portátil para que empezaran a hacer las pruebas y los retos. Y bueno, en definitiva, lo que he dicho antes. Ellos me decían, ¿cómo vamos a dar una charla de lo que son las resoluciones de los retos? O sea, algunos han sido una chorrada, digo, si el problema no es la resolución. Es cómo han llegado a encontrar eso. ¿Vale? Que es el tema. Lo mismo. Si vosotros os encontráis y sabéis por dónde queréis ir o más o menos gustarlo, no os paréis. Os que os pegáis veinte veces por la pared. La informática es así. O sea, las prácticas que os pongan a día de hoy, no hagáis. Fue esto no me sale. O sea, pum, hinchapad ya. Tenéis que ser conscientes de que es complicado y que tenéis que ser constantes. ¿Vale? Y ahora yo creo que si... Miguel tiene algo que decir. A ver, aparte del tema de ciber, ¿no? La ciberlimp y ciber que está comentando. Yo os lo comentaba Jaime y la verdad que, bueno, está comentando que en Edu, el tema de la limitación de edad fue un problema, ¿no? De todas formas, tampoco quiero que os dejo que se idea solamente de que es la única forma de participar. Al final, el participar en el evento no solamente es el tipo de evento. Los propios ACAMBIES, por ejemplo. Nosotros en Córdoba, trimestralmente, cada tres meses aproximadamente, organizamos ACAMBIES. Tanto Edu como yo estamos ya muy vistos. O sea, esperamos dar más charlas de ACAMBIES. Lo que queremos es que gente como vosotros, que tengáis algún tipo de inquietud, algún tipo de investigación que hagáis. Cualquier cosa que eso ocurra, que la repongáis. Nosotros estamos abiertos a que cualquier gente, cualquiera de vosotros, se pueda presentar a eso y dejarse ver, ¿no? Por Twitter, contactamos con un muchacho. Conozco la cuenta de Twitter, que es ForFordLake, ¿no qué es? Sí, es antiguo alumno mío. Esa. Se ha llegado por Twitter, incluso, que lo que se dedicaba, estaba haciendo investigación de cómo crearse con una carcasa de Game Boy. Y con Arduino, creo que era, de crearse su propio Game Boy caserado. Son cosas que no se trata de que sean específicamente de seguridad. Son cosas inteligentes, relacionadas con hacking, ¿ok? Es coger hardware hacking, es cogerse sus botones, su historia. Cosas que parecen súper interesantes y que nosotros abrimos la puerta cualquier tipo de charla. Lo que antes lo que estaba comentando con José. Hay una cosa muy importante, que es el tema de la actitud, con C. ¿Vale? No tanto la actitud. Os pongo un caso muy, bueno, muy cercano. Tanto Lucía como mi hermano, son compañeros míos de SVT, que están haciendo, ya lo he visto, están haciendo un trabajo fantástico en el EPSOV. Cuando yo abrí con ellos para que se pudiera incorporar a la empresa, en cuanto a actitud, con P, posiblemente en ese momento no la tendrían, porque estamos recién acabados. Pero tenía lo más importante, tenía algo que o lo tiene o no lo tiene, que es la actitud, ¿de acuerdo? Yo tenía claro que lo que es el conocimiento, la experiencia, eso se adquiere con el tiempo. Pero su actitud que había tenido meses antes o años antes de haber coincidido en las distintas semanas, de haber asistido a lo más a cambiar, de su interés, de su predisposición, de todo eso, al final a mí me transmitió una actitud muy positiva, que al final, de todo lo que componemos SVT, en total somos, creo que somos 14, 15 en SVT, estamos divididos en la parte de Cloud, en la parte de Seguridad. Al día de hoy somos más en Seguridad ya que en la parte de Cloud. Eso hace cuatro años cuando yo entré, Seguridad era mi jefe y yo. O sea, ya estamos los dos que estábamos en Seguridad, este era todo Cloud. Bueno, pues, Seguridad, los últimos cuatro años ha ido demandando tanto. Yo he tenido la suerte, o no, según se mire, la creencia de responsabilidad, de que cada vez que había que incorporar a alguien en Seguridad, ya que yo he encarnado a buscar a esa persona. ¿Por qué? Porque perfiles de Seguridad, como sabéis, es muy difícil de encontrarlo. Por eso, el intentar motivar también la parte de Seguridad. Y al final se basa mucho en lo que es la confianza, en esa percepción mía, personal, que yo no soy ningún experto en recursos humanos, pero lo que a mí me trae mi vida, lo conocía como humano en cuanto a actitud, no fue más que suficiente. Y a día de hoy, no tenemos solamente a ellos, sino solamente en Córdoba, o sea, en Córdoba está el 90% de la gente que trabaja en Seguridad en SVT. Tenemos un compañero, Aram, que está en Marchena, el resto estamos todos en Córdoba, todos. Por lo tanto, ya os digo que en la medida de un posible, obviamente, SVT Cloud tiene la oficina principal, la tienen Lleida, tienen Barcelona, tienen Sevilla, tienen Zaragoza, tienen Andorra también, hasta les he preguntado si internacionalmente hacemos cosas, pues para que hagan una idea, tanto al gobierno de Andorra, Consejo de Justicia de Andorra, Andorra Telecom, SVT Cloud audita su sistema. Y cuando hablo de Sevilla, de Sevilla Cloud, son 8, 10, 12 y como va a ser los autos los que auditan los sistemas de Andorra Telecom. O sea, que estamos haciendo cosas interesantes y está participando compañero vuestro que hace un año estamos estudiando aquí como vosotros. Obviamente, dentro de mis posibilidades, yo voy a barrer para casa y lo que se está buscando es talento y lo primero que se busca aquí es Córdoba, o sea, por desgracia es una ciudad donde tenemos mucho paro y donde podamos nosotros ayudar e incorporar al talento es Córdoba, para que me voy a ir a León a buscar el talento para Coruña. O sea, aquí lo tenemos seguro que es muy importante. Entonces, bueno, animaros a que sigáis esa línea y sobre todo que demostréis esa actitud y no me caigáis miedo. Todos hemos pasado por esa primera investigación, charla o primer blog, primer artículo que creamos. Todos hemos pasado por ahí. Pero al final, eso a la larga, es la sobrecompensa y eso es el factor. Y si no, bueno, pues lo cuente, lo cuente en él. Y dar las gracias también, sobre todo, a profesores como los que tenéis vosotros que un montón de estas armadas. ¿Vale? Por ahí cuando vamos a dar charlas, Miguelán y yo, nos dicen siempre, oye, pero ¿qué pasa en Córdoba? Que hay un montón de gente que sale de allí y que hay un montón de ventas y demás. Es de agradecer, ¿no? Porque antes, hasta que yo conocía a Miguel, para encontrar un evento de seguridad gratuito o no gratuito a nivel nacional, pues te ibas de viaje o no tenías nada, ¿vale? Entonces, lo tenéis, son gratuitos, aprovechadlo. Hablando del tema de las empresas de trabajo, ayer mismo, una persona, un amigo ya de los que asiste a Camila aquí en Sevilla, me pidió permiso para darle el correo a un gerente de una empresa, que quería crear un canal, eso no te lo he dicho bien, un canal de comunicación entre lo que era el instituto y la propia empresa para alumnos de práctica en temas de seguridad. Miguel también me lo ha comentado muchas veces, es decir, que el mercado de trabajo ahora mismo está bien, ¿vale? Y vosotros aquí tenéis muchísimas posibilidades de, bueno, de apuntar en esos temas por todas las jornadas, tanto que organizamos como que organizamos otros compañeros. Así que aprovechad la oportunidad y no sé si alguien quiere darme ese argumento. Lucía, Lucía. Lucía, Lucía. Lucía, Lucía. Lucía, Lucía. Lucía, Lucía. Deciros también que mi motivación puede ser que salga aquí una semana, que me ha ayudado de aquí, en las manos de mi alambre, y que esperamos, bueno, de mi parte, yo creo que de parte de todos que estamos aquí, la motivación es que salga de aquí también, tener una motivación de decir, pues mira, yo mañana quiero estar, no de estar ellos, ¿no?, pero seguir este camino. Y poco. Lo que está diciendo, que yo me acuerdo de Lucía cuando yo realmente visualicé a Lucía ya del tuiteal. Físicamente fue la primera Security High School que hicimos en Cidiana, la jornada similares a esta, y hicimos un concurso de una camiseta y tal, y ganó ella lo que son la camiseta por un tuit que puso de Aro Seguridad y se echó una foto con Miguel Ángel conmigo. Y a día de hoy, a mí me sorprende que Manu quiera tener una camiseta firma mía, ¿sabes? O sea, es un poco raro, se la pondrá para dar a mí. O sea, que es lo que realmente me causa... La tengo guardada por cariño, y ahora como están los de 50 sombras más oscuros, cada uno que piensa lo que quiere, pero... Eh... Soy... No, porque ustedes... Es muy fácil ahora, todos podéis seguirlo y deberíais seguirlo, pero quien empezaste un camino, quien pegasteis los primeros cabezazos en la pared, ¿y vosotros dos? O sea, nosotros podemos llegar a donde sea, pero... Pero tarde o temprano, vamos detrás vuestro aprendiendo y podemos llegar por un camino a otro. Pero el ser el primero, eso es muy complicado, porque vosotros fuisteis los primeros, sois los primeros. O sea, uno va con una camiseta y uno va con una camiseta... Pero lo primero, simplemente por actitud, por iniciativa, pues no es... O sea, al mismo que vosotros ocupáis, ¿cuántas veces tenés tu mano? Y se puede decir... Siiii, 35 para 36... Igual está bien que yo, yo. Si ella tiene 23 años, ¿vale? Yo tengo 40 años, creéis que al mismo que ella va, en cuanto a experiencia profesional, cuando ella tenga el 40, a mí me da 20 vueltas. Aparte que no se le ha sido jubilado, pero me va a dar 20 vueltas. Es decir, que yo en este sentido, voy... O sea, voy a ahorrar otros ritmos. Yo me doy la suerte, que hace 20 años, cuando yo estaba estudiando, que tenía gente a dar este tipo de charlas. O sea, seguro que iría por allí a hablarme de Pascal, o de Cobo, o... ¿Tienes buenas Cobo? No sé qué. Bueno... Luis, me hubiese preferido dos tipos de charlas, ¿no? O de IOT, porque entonces, bueno, sería una leche, ¿no? Pero lo que quiero decir es eso, que estáis en el momento idóneo, para una parte de decidir, ¿no? O sea, yo estoy viendo hablar de su vida, pero la motivación es algo aplicable a cualquier disciplina. Desarrollo, pues, volcar con desarrollo, pero que sea algo que realmente... O a pasiones, porque, bueno, ya lo han repetido a ellos, lo han repetido, pero si conseguís trabajar en eso, al final, nunca trabajaréis, porque no será un trabajo, un esfuerzo para vosotros. Yo he dicho de estar... Mi día a día, charla cada vez menos, pero el tema de auditoría, pensar que por estar intentando romper algo, algún sistema, me pagan por ello, o sea, es un sueño en mi vida, realmente. Y ese sueño comenzó, pues, hace 20 años ya, viendo la misma de hackers, tanto he visto por ahí que ha puesto... Bueno, ese tipo de hackers, ya me la veo y digo, hostia, como ya, porque haya ciencia ficción, igual ya tenga, ¿no? Pero... Ahí fue el reglito hacker, ahí fue donde a mí empezó a gustarme. Empecé a meterme en el canal de DIY de C. Empecé a comprarme revistas. ¡Ojo! Comprarme revistas. Me costaban 400... 95 kilos para setas, creo. Las al juego de la misma manera, para juegos. Pero había una que era arroba, que salía mensualmente, el tema de jardín, muy buena. Y ya empecé hace 20 años. Y primero hago contacto con la seguridad, era antivirus, firewall, y yo, cuando sabía instalar firewall, yo quedé en la área del master. Y 20 años después, sigo aprendiendo, sigo investigando en cosas de IoT, del firmware, y cuanto más cosas veo, me di cuenta que es menos ser realmente. Porque esto es... Este mundo, bueno, tanto en seguridad como en cualquier otra disciplina, es increíble la cantidad de cosas que hay. Y lo que os comentaba, al final de lo que se trata, es que disfrutéis realmente lo que trabajáis. Por eso ahora que tenéis un método justo de esa preparación, bueno, elijáis bien cuál es vuestro camino profesional, y que, bueno, que le pongáis todo lo que estén con vuestras manos. Si os parece, abrimos una rueda de preguntas, si tenéis preguntas, si no, cuáles son a nosotros, por ahí. ¿Por qué Seguridad Informática y no Desarrollo? ¿Por qué Seguridad Informática y no Desarrollo? Díganlo. Bueno, en mi caso, hace 20 años, cuando empecé en la Seguridad, fue una película, realmente. O sea, si hubiese visto una película de Desarrollo, ¡pum! no lo tendríamos desarrollado, ¿no? Pero fue que me da mucha atención eso, y además coincide, coincide que en esas fechas, yo había terminado de estudiar en el instituto, me fui a la Mili, me he hecho a Mili, creo que no lo creáis, y justo después de la Mili, viendo el mercado laboral como estaba, ya por el 98, vi que no tenía muchas oportunidades, ya en el 98, 99, hice autónomo, con un par que hice autónomo, y ahí sí vi yo un poco que quizá las cosas podían ir por la parte de Seguridad, ni mucho menos por la parte de Jardín Médico, ni mucho menos por la parte de Auditoría. Mi percepción de la Seguridad para acá entonces era antivirus, pero para mí era cosas malas, cosas que se defienden antivirus, eso era para mí de Seguridad, aprendiéndole a tomar un máster de Seguridad, ¿no? ¿Qué tal de haber visto que no? Entonces, conforme fui trabajando en eso, me di cuenta de que la Seguridad no se quedaba solamente ahí, sino que estaba también el tema del cortafuegos, no solo eso, sino que cuando empiezas a trabajar con un cortafuegos, ves que tampoco termináis la Seguridad, y así como no. hasta ahora que, les digo, que el quizá el porqué, básicamente, yo creo que para estudiar Seguridad, eh, tienes que tener, tienes que nacer un poquito con esa pica de curiosidad, antes lo habéis comentado, si no tenéis curiosidad de por cómo funcionan las cosas, pues, posiblemente no vais a dedicar a temas de Seguridad, porque tiene su parte de hacking, ¿no? Es decir, como la última charla que he dado, ¿no? Hay un router ahí, hay un firmware, pero bueno, esto no funciona, realmente el sacar el porqué de las cosas, y el, el, cómo funcionan. Si tienes esa, esa pequeña curiosidad, y ese día, la tarde, ponen 3 de 5, y están a echar los hackers, bueno, hasta aquí. En este caso, yo he tenido un año probando, picando con un Visual Basic, un Tonet, y vale muy bien, pero yo veía que aquí no también se podía romper, ya más divertido romper que crear, entonces, en este caso, yo no me dedico profesionalmente a la Seguridad, eh, pero sí, tengo la posibilidad, la gran suerte, de tener una al cual puedo formar, ¿vale? Colaboro con la empresa, como SVT y otras empresas, y, a día de hoy, tiene más salida el mercado laboral, porque hay mucho menos, eh, profesionales de seguridad, que desarrolladores, ¿vale? Entonces, si te guías por el tema de cómo está el mercado laboral, vale, si te guías por lo que te gusta, pues también, entonces, ya depende de, los gustos de cada uno, y, eh, el futuro que, que le ha actuado dentro del mundo. Una cosa llamada. No sé si una pregunta, ahora, que pasó, ayer, 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 la secretaria. Bueno, yo me siento bastante identificado con algunos de vosotros, con el mercado laboral, con el mercado laboral, y, al final, he acabado aquí, yo ya he acabado haciendo el desarrollo, porque, a mí, de, por ahí, para escuchar, me siento identificado con serio, y, yo creo que, con el mercado, con la idea de salir de la universidad, y, yo he acabado en el mercado laboral, y, yo sé, salir de la universidad, y, no, no, parece que, no sé nada. Yo creo que eso nos pasa un poco a todos, ¿no? Y, a lo mejor, quizás, porque el mercado laboral, también te pone, no sé lo que, como he dicho, sino que, yo lo digo al extremo, eh, las requisitas dentro de la universidad, porque, yo he estudiado la entera búsqueda del empleo, digamos, y, los requisitos que te piden, ya no lo han convertido, o sea, tienes que demostrar, que hay que tener unos requisitos, eh, no te digo que trabaja en la raza, como, exigen demasiado, y, quizás, eso, hace que la persona que sale, la persona de tuya, se eche un poco barata, a la hora de afrontar el mercado, y, quizás, yo he salido con una carrera, pero, como, que están siguiendo estos estudios, y no es capaz de poder solucionar eso, no es por falta de actitud. Hay por ahí, hay por ahí una, una imagen de, de Twitter, que, recalca justo lo que tú has dicho, es, el, la empresa, que solicitan que tenga, una titulación universitaria, pero que además tenga, 20 años de experiencia, o 10 años de experiencia, por lo tanto, antes no trabajaba con 50 años, ¿no? o con 45 años. Es una imagen, estoy de un niño pequeñito, con unos pedos, que están visitando a una, con una empresa, y demás, por ahí, pues diciendo, o sea, tenemos que ir ya, con 8 o 10 años, tenemos que tener ya, de profesión universitaria, para que cuando tengamos 30, tengamos, esos 15 años, 20 años de experiencia, ¿no? o sea, estoy totalmente, yo no soy ingeniero, estoy ahora en ello, pero estoy totalmente de acuerdo, con lo que, con lo que está diciendo. Sí, Sergio, ¿tienes más de cara a vos? Eh, nada, lo que acabas de comentar, completamente cierto, también es verdad, que a la hora de decidir, buscar un trabajo, lo que estabais comentando antes, dice, ¿por qué programación y no seguridad? Lo ha dicho Edu, eh, tiene que ver, cómo se enfoca, en cada momento, dentro del mercado. Lo mismo, hace 10 años, la seguridad era algo que nadie conocía, ahora, hay muchísimo, trabajo, o al menos, sabe mucho trabajo de seguridad, hay gente, que también, mucho trabajo de desarrollador, pero hay muchísima gente, que opta de esos puestos. Entonces, quizás también, entras en juego, o eres muy bueno en algo, y te da igual, tu conveniencia, a la hora de encontrar ese puesto, o, eh, tienes que intentar buscar un camino, que puede llevarte a algo que, lo primero te guste, y lo segundo, en ese momento, haya salido. Lo de que ahora, es muy bueno en algo, es que, es la pregunta, que nos vamos a tratar, a cualquiera, a cualquiera, para empresarios, a cualquiera, claro, pero, es como si ahí, tenemos, llegar a, inventó, la relatividad, y tal, y llegar a cualquier, de su promoción, y se, que es muy fuerte, yo lo voy a hacer, maitre, me había dedicado a otra cosa, y nos estamos perdiendo, a un, super científico, porque no es muy bueno, con nosotros, en la universidad, así que, malo, puede haber, un trabajo, perfectamente, sin ser hecho, es lo que digo, entonces, que, cuáles vales, o tú, te tienes requisitos, yo lo digo perfecto, pero, que hoy en día, en la empresa, yo sé que, yo sé que, o, y sé que, la oportunidad, que te han dado, que se debe abrir, es muy difícil, que te constate, sin tener una experiencia, entonces, aparte de ser güey, aparte de tener actitud, yo sé si podáis dar, unos, otros consejos, que las hagan vías, a, que te pueda, que te vea, que te vea, que te coloco a ti, no sirve de nada, estaba, ese año, no, 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 pero, es, que se vea, que, alguien diga colombre, sea por twitter, sea por redes sociales, eh, no estar en el grupo, encerrado en la oscuridad, salgáis a preparar lo que sea, y hay 30.000 oportunidades, se de sobra que Jaime siempre, porque se apunta todo un fregado, está siempre proponiendo, en el momento en el cual, hay un foco, que os mira, vosotros no sabéis, quién realmente, al final, os va a estar viendo, y podéis entrar de una cosa, a la otra, pero si cada día, intentáis, atar lo máximo, lo que estáis haciendo, al final, lo conseguís, eh, no quiere decir, que las primeras 8 horas, estén pegando jornadas, 10 días, pero si todos los días hacéis, tengo que intentar, tengo que hacerlo, pero tenéis que salir, os tiene que dar la luz, tenéis que, a, poneros en peligro, decir, quiero ir a estos sitios, conocer a estas personas, que, dejéis de ser, uno más de un grado tal, y decir, mira, este chaval, Raúl, Alfredo, Paco, Pepito, ha hecho esto, lo mismo, puede ser bien, no tenéis nada que, yo para mí, coincido totalmente, lo que dice él, tema de visibilidad, es súper importante, hoy en día, tengo redes sociales, y si la usáis bien, os podéis dar, mucha visibilidad, yo, para, para terminar prácticamente, yo digo, que el plano personal, lo que a mí se refiere, a mí, el hecho, de crear, el blog, de Jack Nielco, en el 2009, esa visibilidad, que yo he obtenido, con el blog, esa, obligación, que yo tenía, de semanalmente, escribir, un artículo, bueno, me obligaba, a estar siempre al día, al estar yo, también, consultando, en redes sociales, a otra gente, que se dedicaba a eso, pero, que da igual, que sea seguridad, que sea sistema, o sea, el desarrollo, o sea, investigar, si os gusta realmente, una cosa que os apasiona, cualquiera de la, de la, de la disciplina, si os realmente os apasiona, que os cuenta, una hora, al día, o la tarde, investigar sobre eso, y escribir sobre eso, no digo que escribáis, un artículo todos los días, pero, una hora de investigación, y una vez a la semana, publicáis, os traéis un blog, el primer mes, vais a tener, 30 visitas, de las cuales, 25 son vuestras, por eso se pasaba a mí, pero, posiblemente, siete años después, a ver si seguís, con esas constancias, aparte de visibilidad, voy a tener, que en vez de 30 visitas, voy a tener, 2000 visitas, y eso es visibilidad, al final, eso es currículum vuestro, y es conocimiento, al final, porque se obliga, vosotros mismos, os estáis obligando, a investigar sobre algo, sobre una disciplina, para poder publicarlo, personal, yo lo veo, súper interesante, el crear, nuestro propio blog, ¿de acuerdo? Claro, y una cosa, también, que yo creo, que es muy importante, y se la digo, a los alumnos, son las actitudes sociales, yo, puedo enseñar, cómo hacer tal cosa, pero, la inteligencia emocional, eso, lo tenéis que tener vosotros, o por lo menos, a la hora de relacionaros, sea abierto, a hablar en público, etc, 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 como dice Manu, bueno, es que ellos, llevan ya la exageración, ¿no? El ser, el tener visibilidad, relacionarte con la gente, no tener problemas, ningún tipo de, de relación en ese aspecto, porque, yo siempre lo digo, un alumno que sea brillante, pero no tenga actitudes sociales, va a estar fina, aplicando código, metido en un casillero, ganando un sueldo, un sueldo de mierda, mientras, uno que no tiene, ni idea, que sea un charlatán, le pegue aquí al pico, para ganar mucho más dinero que él, haciendo que el trabajo, ¿vale? Entonces, eso hay que verlo también, hay que tener, en ese aspecto, un poco de picareja, de visibilidad, de actitud social, tanto en cuanto, a la hora de tener un trabajo, o, bueno, a la hora de investigar, de poner un blog que te vean, trabajar también eso, no tener miedo a relacionarse con la gente, y a buscar, bueno, pues, porque yo no voy a hablar con fulanito, o no voy a hablar con mecanito, es que, bueno, Dios no, es una persona igual que yo, ¿me explico? Y, yo creo que también va un poco por ahí, hay muchos profesionales, muy buenos, pero que no tienen actitudes sociales, y, y ese, el, el 70, el 70, el 80 por ciento, en cuanto a un buen trabajo, y creo que, creo que todo lo comparte, conmigo, eh, al final del curso humano, vale, tú tienes un curriculum de la leche, como tú dices, requisiti, pero es que, si después no tienes actitud social, al final te van a decir, vale, si hay 30 de mil, le pago 500, va a estar, el doble de la hora de trabajo, y me va a sacar muchísimas más cosas. Y luego, pues ya volviendo a la temática, puramente seguridad, como ha dicho antes, eh, Eduardo, al final, yo creo, que estamos consiguiendo, no sé si hace ya, cinco años, nos, soltamos por enviar clase, ¿no?, una vez ya seamos Córdoba, eh, Ciudad Española de la Seguridad, bueno, yo no sé si será la Ciudad Española de la Seguridad, pero donde más eventos se hacen, estoy seguro de eso, seguro. Puedes mirar cualquier ciudad, cualquier calendario, que te deja cambiar, sus talleres de artín ético, Ángel Solidario, SHS, Sismana, aquí estamos todos los años, desde hace cinco años, todos estamos aquí con seguridad, o sea, nosotros, como profesionales, más cosas no podemos hacer, ya lo que necesitamos es que, vosotros, aquellos que estáis realmente interesados en su vida, también pongáis vuestros carros de arena, y aprovechéis, todo este tipo de, de eventos que se hacen, ¿de acuerdo? Bueno, sin más, yo creo que hemos terminado, yo quiero, por favor, por favor, os pido un fuerte aplauso para los profesores. Aplausos. 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 Y que realmente, al final, si no fuera por ellos, este tipo de cosas, no saldrían, y ya quisiera yo, haber tenido esta oportunidad, cuando yo era estudiante de FP. Así que bueno, muchas gracias a todos, te quedé de su ley. ¿De acuerdo? Aplausos.